En un 2019 agitado por el clima político, estamos con Orlando Carriqueo, que es huerquen de la mesa coordinadora del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro. Muchísimas gracias Orlando por estar acá. Vamos a hablar con vos de política real, no sólo de política electoral. Y estamos en una semana además en la que recientemente acaban de apresar al prefecto Francisco Pintos, que es imputado por el homicidio agravado de Rafael Nahuel. Vos fuiste parte de la mesa de diálogo que se impulsó en Río Negro para esclarecer el crimen de Rafael Nahuel. Contanos cómo están viviendo el accionar de la justicia y también cuáles son las acciones que impulsan desde el Parlamento. Bueno, Mari Mari Puen, primero un saludo a todas, a todos. Desde la coordinadora siempre nos pusimos al frente desde la semana de que la comunidad Lasquén-Wincul planteó esa reivindicación territorial frente al lago Mascardi, dentro del territorio indígena que fue apropiado en algún momento por parques nacionales. Por supuesto que desde la coordinadora tuvimos que esforzar esa mesa de diálogo con el objetivo de frenar una matanza que había sido impulsada desde las más altas esferas del poder en Argentina desde la responsabilidad de la ministra, desde la irresponsabilidad de la ministra también y todo un comando o una estructura del Estado que fue respondiendo a esa política que tenía como principal objetivo causar la estigmatización del pueblo mapuche, deslegitimar sus reclamos territoriales y fundamentalmente ponernos como enemigos del Estado, del pueblo, de la ciudadanía. Me parece que la justicia en un primer momento con el juez actuó de muy mala manera es un problema que los jueces federales no conozcan una comunidad, no conozcan la cosmovisión entonces es muy difícil construir la pluriculturalidad, plurinacionalidad desde ese espacio. Me parece que la justicia ha actuado en muchas cosas muy mal creo que la sociedad argentina hoy vive un estado de excepción no como pasó en el 76 al 83 con la dictadura militar pero un estado de excepción que modificado pone en jaque todas las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos, como militantes políticos, como referentes comunitarios me parece que es un llamado de atención a la sociedad también como este gobierno ha perdido toda la vergüenza, ha influido en la justicia ha armado causas como fue este armado que la verdad es que la Cámara de General Roca revirtió esa primera instancia judicial en lo federal determinó que Pintos debiera ser encarcelado, que había disparado por la espalda que no había habido enfrentamiento, como lo dijimos nosotros desde un primer momento que jamás había habido un enfrentamiento que fue una persecución y un asesinato por la espalda de una persona y que la prefectura es responsable de ese hecho y que la ministra es la responsable política junto al presidente Macri pero de especial manera Bullrich que ha impulsado desde hace bastante tiempo un comando unificado con las provincias espionaje a través de la EXIDE que ahora no sé cómo se llama pero bueno La AFI La AFI que ha actuado en el territorio, que ha militarizado el territorio y que ha generado mucho más conflicto de lo que ha solucionado me parece que en ese marco nosotros como organización teníamos la obligación de estar presente cuando el Estado avanzaba de manera tan violenta como lo ha hecho siempre, muchas veces nada más que mucho más visible y bueno, nos asumimos como parte representante más allá de los voceros que tenía la comunidad pero desde distintos sectores yo recuerdo la diputada nacional por Río Negro Silvia Orne el Obispado diputados nacionales de distintas provincias que llegaron con la CETEP, con Juan Grabois y el gringo Castro todo un montón de personalidades que llegaron al territorio para frenar una matanza que estaba dispuesta Bullrich a hacer Yo te mencioné al Poder Judicial vos me traés a cuento el Poder Ejecutivo que cumplió un rol fundamental en esta criminalización la APDH impulsa un juicio político contra la ministra Bueno, en primera instancia la APDH de Bariloche fue le denegaron, el juez federal le denegó la participación como querellante como que no había entidad que no se había violentado ningún derecho humano porque parece que los mapuches no fueran humanos entonces esta Cámara revirtió eso hoy la APDH presentó ya una denuncia penal contra Bullrich nos va a acompañar a nosotros como organización de la Coordinadora a presentar la denuncia también contra la ministra Bullrich generando también esto, un hecho político que debieran ver también las demás fuerzas políticas, sociales me parece que en un momento donde se están definiendo las representaciones políticas o las candidaturas políticas que van a disputar en la Argentina la dirección o la dirección que va a tener, el rumbo que va a tener la Argentina cuando se habla de un nuevo pacto social en la Argentina nosotros venimos a poner en discusión venimos a tratar de establecer que no puede haber ningún pacto social en la Argentina si no se reconoce que la Argentina ha nacido de un genocidio que hay muchas demandas comunitarias que están irresueltas sobre todo fundamentalmente en el territorio qué es lo que va a pasar con la ley antiterrorista cómo vamos a hacer para modificar el INAI y reestructurar el INAI cómo se van a aplicar las políticas públicas cuáles van a ser las devoluciones de territorio que nuestras comunidades están solicitando y cuando digo nuestras comunidades me refiero al pueblo mapuche pero por extensión a todos los pueblos que habitan este territorio en la Argentina el problema es el mismo el despojo territorial el avasallamiento cultural el empobrecimiento sin políticas públicas que llegan al territorio cómo esa agenda empieza a estar presente porque si no si se dice que se va a hacer un nuevo pacto social donde esta mirada de los pueblos originarios no está presente me parece que es un pacto social sobre bases que son una mentira vos mencionaste como una suerte de construcción de los pueblos originarios y en especial del pueblo mapuche como enemigo público donde la ministra Bullrich fue una suerte de ariete para esta construcción que se hizo carne en gran parte de la sociedad argentina ¿qué rol juega el territorio en esta discusión? en esta construcción de ustedes como un enemigo el territorio es fundamental para todas las comunidades es parte esencial no somos pueblos y no tenemos territorio y desde siempre hemos ido perdiendo el territorio después de la campaña del desierto mucho tiempo después de que la Argentina se independizara en 1816 la revolución de mayo en 1810 pero la campaña del desierto en 1880 la generación del 80 termina en 1911 con el desierto verde las campañas más violentas pero después hay hechos que se van sucediendo como la Patagonia rebelde la matanza de Napalpí octubre Pilagá 1947 y sucesos puntuales donde los pueblos originarios hemos sido sometidos a un genocidio sin continuado y que ha tenido en estos últimos años dos víctimas que y diría más porque los presos políticos también son víctimas me parece que el armado de las causas que han hecho con Facundo Huala de aquel lado de Chile Gulumapu donde también el pueblo mapuche está siendo avasallado es parte de la misma lucha la estructura del Estado se pone para criminalizar ese reclamo del territorio pero también entiendo que tiene que ver socialmente y en esto sí me parece que es un problema social porque el territorio en definitiva no es un problema solamente de las comunidades sino que es un problema social como trabajadores no tenemos acceso al territorio entonces repensar un nuevo pacto social sin tener una mirada sobre lo que nosotros estamos reivindicando hace 140 años me parece que es hacer un pacto que deja de lado una vez más a los pueblos originarios me parece que en ese sentido también hay que recalcar que este gobierno que hoy está conduciendo a la Argentina es parte de la campaña del desierto es parte de la década infame donde los terratenientes de la mano de la gendarmería que recién nacía se apropiaron de más territorio es parte de la dictadura del 76 pero de la del 55 también me parece que esto es lo que representa este gobierno neoliberal ahora en ese contexto también están las luchas de los pueblos originarios de las organizaciones sociales que buscamos en el territorio el sustento que nos dé el cumefelén o el buen vivir y eso tiene que ver cómo el Estado atiende en un momento en que nosotros entendemos y estamos conscientes de que estamos transitando un cambio de Estado el Estado que nació en 1800 ya no es posible en esta época y en esas tensiones están nuestros reclamos sobre el territorio pero sobre también la responsabilidad que nos tiene que generar el Estado esa cobertura que nos tiene que dar el Estado para proteger nuestro territorio me parece que hoy estamos construyendo un nuevo Estado estas luchas por más que son violentas generan el camino hacia un Estado que va a estar en los próximos 40 o 50 años quiere decir que el Estado se va a transformar en plurinacional pluricultural feminista que es parte de las luchas que hoy estamos viendo diverso que es parte de la lucha que hoy estamos viendo pero es una construcción social que tiene que estar en el debate me parece que es fundamental pensar cualquier pacto social donde los pueblos originarios finalmente tengan el respeto que nos merecemos de igual a igual no con la mirada paternalista pero en función de construir una sociedad mucho más colectiva mucho más comunitaria menos racista menos racista me parece que ese es un deber de la clase política es un deber también asumir por la sociedad en el debate por eso nosotros hoy como organización estamos estamos trayendo esto y seguramente muchos pueblos originarios de sus organizaciones están pensando lo mismo es decir cómo se puede hablar de un nuevo pacto social en Argentina y no reconocer las demandas de los que hemos estado siempre en este territorio que cómo de construir esa argentinidad que nos tiene ocultos y yo lo ponía el otro día en palabras cómo nosotros conociendo la historia que han vivido nuestros abuelos podemos cantar el himno como si fuéramos los más argentinos ¿no? ¿dónde está nuestra lucha? ¿dónde está nuestros muertos? ¿no? entonces no se puede seguir construyendo la argentinidad porque sí pensando en que este es un año electoral y que eventualmente sea el gobierno que se va a ver un cambio de gobierno a partir de diciembre de este año ¿cuáles son los reclamos fundamentales de los pueblos originarios que debería tener en la agenda el próximo gobierno para construir este estado del que hablás? me parece que son el territorio atender la demanda territorial es fundamental la 2660 que no está terminada que tiene muchas dificultades para estar en el territorio es una ley que nosotros venimos trabajando mucho la ley del censo de las comunidades a lo largo y ancho del país todavía está inconcluso en la Argentina pero que no es la solución definitiva de ningún pueblo porque la pérdida de territorio ha venido ha sido constante después de la campaña del desierto ¿no? entonces ¿cómo retrocedemos a eso? la pérdida de territorio ha llevado a la migración interna a las ciudades a donde van a las tomas a los asentamientos ¿no? nuestros hermanos terminan ahí y también el problema territorial está en la ciudad ¿no? me parece que atender el territorio empezar a revisar pero también digo que el puntapié inicial para todo ese debate es reconocer un genocidio porque si la Argentina es capaz de reconocer un genocidio que nadie puede estar en contra en el 76 y en el 83 que nadie discute si la Argentina ha reconocido un genocidio armenio en otras tierras lejos de lo que hoy somos y no es capaz de reconocer lo que ha cometido en este territorio entonces no estamos hablando de una sociedad igual estamos hablando del ocultamiento de la mentira entonces justicia memoria y verdad nos interpela a todos ¿no? y es un déficit que yo entiendo que nos puede servir ese reconocimiento del Estado a implementar una base donde podamos en definitiva buscar el entendimiento y después aplicar políticas en el territorio entonces también la sociedad tiene que empezar a pensar cómo se va a pensar el territorio para los próximos años ¿no? qué va a ser el petróleo la minería el fracking ¿no? cómo vamos a sostener los lagos los ríos qué va a pasar con Lewis va a seguir teniendo su lago escondido cómo nosotros nos interpelamos como sociedad frente a esto qué es lo que qué es lo que viene qué es lo que queremos como sociedad para nuestros hijos entonces esa esa discusión tiene que estar presente para fortalecer la intervención del Estado que tiene que ser plurinacional y pluricultural en el territorio no para apoyar a a las petroleras y a las mineras ni a la sociedad rural que se apropió de todos nuestros territorios y que hoy decide las políticas que se van a aplicar en la Argentina estamos pidiendo que se atienda a los campesinos a las comunidades indígenas a las organizaciones sociales a la sociedad en la discusión del territorio en la urbanidad ¿no? me parece que eso es también parte de lo que tiene que haber en estos próximos años la Argentina como Latinoamérica tiene una identidad indígena y no hay que ocultarla más la Argentina no es ajena a eso entonces tenemos que dar discusiones de fondo tenemos que reconocer un genocidio que ha sido fundante del Estado argentino y que esas políticas públicas giren en torno a la reparación histórica frente a eso ¿no? porque las comunidades no quieren millones quieren vivir bien pero quieren vivir bien sabiendo que somos reconocidos por lo que hemos aportado a esta Argentina por lo que hemos aportado y que seguimos aportando ¿no? me parece que es un debate que tiene que darse en estos tiempos esta crisis que hemos vivido este estado de excepción esta esta hambruna que está pasando la gente tiene que tiene que servir para generar conciencia y generar conciencia en todos los aspectos pero nosotros no podemos concebir que cualquier gobierno que venga progresista o de concertación continúe ocultando lo que ya no se puede ocultar más las injusticias a la larga van a ir saliendo y estas cuestiones que nos traen y que nos causan mucho dolor sobre todo a los pueblos originarios cada vez más salen a la luz y eso ya es inocultable hay que asumir cómo vamos a reparar eso me parece que ese es el camino en esta discusión profunda que planteas hablaste del buen vivir que deberíamos aprender los que venimos de otros orígenes de ese buen vivir que pregonan el buen vivir yo creo que tiene muchos aspectos me parece que el buen vivir no tiene que ver con la acumulación no tiene que ver con el consumo tiene que ver con respetar o entender de que somos una parte en este y otro film que dice que es la biodiversidad sería y entonces tan importante respetar a un cerro a una piedra a un río a un lago a una planta a un ave a un animal como a nosotros mismos me parece que en eso nosotros como comunidades como pueblo milenario tenemos para aportar a una sociedad mucho más colectiva pero son necesarios también estos debates que son políticos fundamentalmente políticos y en ese sentido el reconocimiento respetar a las organizaciones nosotros no tenemos ninguna banca en el congreso solo aliados que sí que nos han acompañado mucho y en esto hay que rescatar las organizaciones sociales muchos diputados tengo que rescatar a Silvia Orne diputada del movimiento Evita de Río Negro que ha impulsado y ha acompañado muchas de las cuestiones de los pueblos originarios y muchos otros diputados pero la verdad es que siempre hay un hablar por los pueblos originarios porque tampoco hay una apertura hacia eso no hay son hablados por otros no hay representación en esos espacios de legislación y quizás será otra otra discusión eso para más adelante la otra vez cuando hablamos en la provincia de Río Negro nosotros decíamos nosotros nuestra organización que se elige cuando se reúnen las 120 comunidades o 130 en un parlamento son los representantes legítimos de esas comunidades y tienen una agenda propia que no es la de ningún partido ¿no? y eso también hay que entenderlo porque nosotros aún metidos dentro de una representación política ¿cómo respetamos la agenda comunitaria? que son otras ¿no? me parece que que ese es el problema de la representación pero en todo caso el gobierno o los estados deberían reconocer las autoridades que las organizaciones que nosotros nos damos como pueblo y sentarse a discutir qué políticas y cuáles son las intervenciones que va a tener el estado siempre respetando la mirada de las comunidades me parece que eso no está incorporado si bien hay leyes consulta previa y todo lo demás es muy difícil articular eso todavía porque me parece que no está tampoco en el imaginario ni del gobierno ni de la sociedad que integra el gobierno que hay otros otros pueblos naciones dentro de este territorio entonces por eso me parece que si alguna vez un presidente pidió perdón por lo que habían vivido le pidió perdón a las madres por lo que habían vivido durante la actitud de la militar me parece que también hay que pedir perdón a todas las comunidades por la matanza la violación de los derechos humanos el secuestro de nuestros niños la apropiación de las mujeres la esclavitud y que sirva eso como puntapié inicial para conformar un nuevo país me parece que eso es esencial hoy que nos lleva a lo más humano no a las tensiones más políticas más de conveniencia me parece que si buscamos ese buen vivir quizás ese sea el camino el entendimiento porque nosotros siempre hemos sido pluriculturales siempre y entonces lo que tratamos en todo caso es de traspasar esas barreras que nos han sido impuestas para construir definitivamente esa pluriculturalidad y plurinacionalidad que reitero es una construcción social no puede ser nunca un decreto de una constitución Orlando por ese estado plurinacional y por la construcción de ese estado también pregamos desde acá muchísimas gracias por venir capo muchas gracias 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 ¡Gracias!